Le damos la bienvenida a todos los amigos de Palo con un programa espectacular. Vine con Urbano, vio que está duro el con Urbano. La verdad que quise llegar temprano, pero hoy la verdad no llegué porque tuve un percance. Me dijeron, me dijeron o te violamos o te bajamos todos los dientes. Por suerte la dentadura la mantengo perfecta. Así que dé la bienvenida mientras voy, si consigo oponerme. Le damos la bienvenida a todos los amigos de Palo. Me encanta cuando la tribuna está llena, lo tenemos a Diego y todas sus admiradoras, que son un montón. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un montón de material, tenemos que ir rápido. Semifinal de lo que fue el campeonato de Mar del Plata. El PPT no se lo pierdan. Semifinal, perfecto. Sorteo de la paleta también. Nos llama al 4796-9388-9458. ¿Dónde participa? Sorteo arroba padelparatodos.tv Muy bien, ¿qué más? Se meten ahí y hablan con los chicos. Bueno, ¿qué más tenemos? La clase. La clase, el globo de Miguel Lamperti, no se lo pierdan en tres dimensiones. Genial. ¿Tres dimensiones globo? Bueno, bueno. Bueno, recuerdo si entra, lujo si entra y hay que ver todo lo que entra. Ella también se equivoca. Entre todos, ella también se equivoca. Ella se equivoca, nosotros perdemos amigos y vamos a ver si entra. ¿Qué es que entra? Y toda la información. Así que nos metemos en el partido semifinal. ¿Entre quién? No haga lío. Lima. Bien, Lima. Vos con los cuatro me hice bingo. Para el Lima, su compañía Mieres, partiazo. Bien, presentes. Y el otro lado, Silingo. Y Belastegui. Ah, no juega Silingo con Belastegui. Ah, Graviel, ¿está bien? Casi pego los cuatro. Bueno, partiazo. Y van a ver, bueno, esto es la segunda parte. Va a hablar Lima. No me deje hablar esto, pero esto es importante. Es emocionante lo de Lima. Se van a poner a llorar. No se pierda esa parte. Se van a poner a llorar todos, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Partido de semifinal. Tenemos a la izquierda de la pantalla, Agustín Gómez y Lingo, Maxi Graviel. Y a la derecha, Juani Mieres y su compañero Lima. Acá, bueno, Lima el zurdo, que lo tenemos de espalda, jugador de Brasil. Su compañero, Juani Mieres, en el revés de la cancha. Jugador que está radicado en España también, de la ciudad de Bahía Blanca. Y frente a nosotros, lo tenemos a Maxi Graviel, ahí jugando esa bajada de pared, en la derecha. Y su compañero, Agustín Gómez y Lingo, con esa bolea de revés, también de la ciudad de La Plata. Aprovechamos para felicitarlos a Agustín y a Maxi Graviel, bueno, por obtener el torneo de Madrid hace muy poquitos días. Luego de dos años, bueno, vuelven a obtener un campeonato donde jugaron todas las figuras. Así que, bueno, felicitaciones para ellos. No habían terminado tan bien el fin del año pasado y, bueno, empezaron con todo este año. Y, bueno, acá lo están demostrando en esta semifinal de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, lo vamos a ver ahí para que toda la gente vea un poquito la parte táctica y técnica. Bueno, Graviel, uno de los mejores jugadores de la derecha, sin duda. Sí, un jugador ordenado, con una muy buena bandeja, que maneja muy bien los tiempos. Sí, por el lado de Agustín Gómez y Lingo, un jugador de definición. Sí, muchísima potencia. Así que, bueno, una combinación ideal entre lo que es el jugador de la derecha y de revés, como varias parejas organizando el partido. Esa es la jugada de Agustín Gómez y Lingo, que parece que viene un esmás de potencia. La cambia paralela, bastante difícil de hacer y muy buenos resultados da. Y, bueno, vamos a ver la particularidad ahí de Lima. Sí, el jugador zurdo, con esos golpes, en el caso del revés, golpe a dos manos, que no es frecuente verlo. Sí, sobre todo cuando tira el globo, que parece que utiliza la paleta bajándola muchísimo, ya lo van a ver. Sí, y empujando el globo con dos manos hacia arriba. Esta pareja, bueno, Juan y Miro, jugó ya varios años en el circuito de España, en lo que sería el circuito de la federación. No participaba el PPT y, bueno, a partir del año pasado hizo pareja con Lima. Y acá lo vemos defendiendo esta semifinal. Decíamos, con respecto al juego, acá Lima-Mieres, bueno, tiene la particularidad de irse hacia adelante muchísimo. Sí, es una de las parejas que más ataca, que está todo el tiempo adelante. Muchas veces van a buscar el globo, la bandeja del contrario, la van a bolear. Y fíjense, recién Mieres, hasta dónde se había metido prácticamente. Bueno, cuando lo vemos ahí a Agustín sacar esa pelota increíble. Bueno, fíjense, el saque, cuando lo hace el australiano, que lo hace siempre sobre el centro, que es lo que hablamos muchas veces acá. Y decíamos, bueno, Lima-Mieres son dos jugadores muy agresivos, que utilizan menos el globo que otras parejas. Van mucho para adelante, van al duelo de boleas a cada oportunidad que tienen. Ahí lo vimos a Lima sacar esa pelota con dos manos. Gravier ahí con todo adelante, cuando él se viene para adelante, cuando están los rivales. Sin duda que lo hace por una muy buena pelota anterior. Muy buena ahí la jugada de Maxi. Decíamos, uno de los jugadores con mejor performance en tiros, en cuanto a lo que es el porcentaje. Es un jugador muy ordenado. Por sobre todas las cosas que hay que aprender de Maxi es la decisión. Cuando él está incómodo, hace un tiro para darse tiempo y regresar. Y cuando tiene la oportunidad, él juega ese tiro más agresivo. Fíjense, esa bandeja impecable, esa bajada, perdón, por el centro. Fíjense que no toma riesgo, y sin embargo, termina quitándole la red, que es el objetivo primordial de nuestro deporte. Y esa bandeja, media velocidad. Y fíjense lo que hablamos anteriormente, como Lima, Mieres, se vienen en todas para adelante. Apenas tienen la oportunidad, con esa jugada sobre el centro, que es una jugada ideal, volcándosela a los pies y tomándole la red. Fíjense que ya hace un tiempito que están ahí adelante. Bueno, esa es la jugada más complicada, ¿no? Cuando la juegan chiquitita al costado, que corren el riesgo que el jugador rival pueda tirar la pelota sobre la reja. Y miren, bueno, ese revés a dos manos que hace, es bastante difícil de leer. Lo hace muy rápido, miren hasta dónde está robando la pelota. Y bueno, hacen de esta jugada, esta pareja, bueno, que fue sorpresivo el año pasado, en cuanto a resultados, pero que ya evidentemente están en las instancias finales de todos los campeonatos, así que están probando su regularidad. Y es una pareja que se suma más al circuito de la elite, digamos. Se metió ya entre las cinco parejas. Sale por la puerta, pero no llega Juani. Así que bueno, una pareja más para animar, sobre todo las instancias semifinales. Y el hecho de tener un zurdo en la pareja, bueno, ayuda muchísimo. Juani Mier es un jugador con muchísimo alcance. Fíjense hasta ahí, donde llega Gómez y Ling, increíble. Fíjense cómo anticipó esa jugada. Y decíamos, más allá que el alcance que tiene Juani Mier, lo importante es que al tener un zurdo de compañero, bueno, obviamente puede llegar y no tiene que cubrirlo tanto como si fuese diestro, en este caso, con Lima. Y ahí es esa pelota que la sacan por tres metros. Es una jugada que ya venimos repitiendo, miren hasta dónde se metió Lima ahí para defender, para atacar, mejor dicho, para defender la posición de la red. Decíamos que el smash de potencia hacia, sacándola hacia los costados. Ya es un golpe que, bueno, los jugadores lo leen bastante, así que ya están tratando de utilizar algunas variantes en el fondo de la cancha. Y fíjense cómo le están jugando un poquito más a Agustín. Y Gravel ahí. Noten cómo... Bueno, ahí peleando, aquí no está el último momento. Decíamos que los jugadores van a tener que encontrar variantes porque los jugadores ya, rivales, van leyendo la jugada y esa bajada de nuevo ahí. Fíjense a la velocidad que lo hace. Entonces va. Arnaldo, calidad y precio en Munro, Martínez y Olivos. Club de Padel Teléfonos en Vicente López. Seis canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Conozca la nueva línea de paletas Class One. Visite nuestra página web www.pointsport.com.ar donde podrá ver nuestro local y contactarse con nosotros. Chau. 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 Gracias por ver el video.